Con un material como que se presenta en Age of Freedom, ¿qué fue lo más difícil en el momento de componer las canciones de este EP? Decís, Pablo, yo tengo algo para decir. Lo más difícil para componer, decís. Sí. Y la verdad que de dificultad no hubo mucho. O sea, nuestra forma de componer es por Guitar Pro, ¿verdad? Que la mayoría de los rockeros usamos eso. Sí. Y Fabricio, él es de componer más sus temas. Y yo de repente le digo, Fabricio, ayúdame con esto, qué sé yo, a ver qué ideas tenés, así continuamos. Pero creo que nunca tuvimos una dificultad para componer temas. A la hora de sacar, sí, ya es más. A la hora de llevar, esa es la realidad, es más difícil, ¿verdad? Exactamente. Pero de componer no hay dificultades, creo yo. Fabricio te va a saber responder mejor. Vale. Y en el momento entonces de la grabación, dicen que es donde surgen más problemas, a lo mejor, para llevar el sonido que uno tiene en la mente al resultado final. Ahí es donde encontraron más problemas. Ahí sí. A la hora del sonido y a la hora de, sobre todo, de tocar en vivo también. Son, digamos, dimensiones diferentes. Está el sonido del ensayo en el que querés escucharte, está el sonido en vivo. Está el sonido del que querés sacar en el material. Y cada uno tiene diferentes factores. ¿Cuál fue la primera canción que se compuso para este Age of Freedom? ¿Fue la de The Land is Alive, que es la del single, creo, o fue otra canción que surgió primero? La primera canción fue In My Arms. In My Arms, ok. Eso fue, ese ya había, hay una historia así en Epsilon que pocos saben, que Fabricio al principio estaba en Epsilon, después tuvo que salir por otros proyectos, y ahora volvió para terminar el EP, digamos, ¿verdad? Sí. Y ese tema había compuesto con Fabricio, In My Arms. Pablo y Fabricio fundaron Epsilon prácticamente. Sí. Genial. Y, digamos, el EP empezó a grabarse en 2011 y no se terminó hasta noviembre de 2012, ¿no? Sí. Había, tuvimos unos cuantos problemas de, ¿cómo sería? Entra y salida de músicos. Sí, entrada y salida de músicos. Digamos. Veníamos trabajando realmente hace, hace un poco, un tiempo más atrás, y empezaron a entrar, a salir, y hubo, 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 hubo muchos bloques para poder trabajar continuamente. Hasta que yo dije, bueno, voy a agarrar y voy a comprarme un, voy a armarme un estudio así semi-pro acá en mi dormitorio y empezar a trabajar acá y traer a los muchachos acá, porque estaba muy complicado. Entre que salida y entraba integrante y tiempo, dinero, entonces teníamos que ver la forma de acelerar. Pero una vez que se conformó esta alineación de personas, de músicos, ahí lo que un año, en un año no estábamos pudiendo trabajar en cuánto, cuatro, seis meses por ahí. Claro, y bueno, como grupo, todos se sienten cómodos con la etiqueta de género metal neoclásico, o sienten a lo mejor que si dentro de un año quieren componer un tema que tire más hacia otro rumbo, que sea un poco a lo mejor más trash, o a lo mejor sean un poco hard rock, se sienten un poco limitados, porque la gente, claro, ya al pensar en Epsilon, pues piensa en metal neoclásico. ¿Se sienten un poco así como a lo mejor encasillados por ese género, o están cómodos con que la gente les llame metal neoclásico? Yo me siento muy cómodo realmente. Incluso si le agregamos metal progresivo neoclásico, yo creo que nuestro es ilimitado todo lo que podemos hacer dentro de la música. Que sí, incluso le podemos agregar parte de trash, parte de música latina, mezclado con metal, y sigue siendo progresivo. Incluso podemos agregar algo neoclásico. Y yo creo que no hay limitaciones por mi parte. La verdad es que a mí me parece positivo que la gente nos identifique con ese rótulo, especialmente en nuestro ámbito del metal nacional. Porque prácticamente somos el único grupo que hace progresivo neoclásico en este momento. Vale. Y siendo el único grupo, digamos, como ustedes mismos dicen, dentro de ese género tan específico como el neoclásico progresivo, dentro de una escena ya de por sí pequeña como la paraguaya, o sea, ¿se sienten a lo mejor un poco una minoría dentro de lo que es la escena en sí? Y la verdad que sí. No sé qué pensarán mis demás compañeros, pero yo creo que sí. Para ser realistas, somos minoría, pero eso no influye en nuestro estado de ánimo y no decimos a nosotros, bueno, tenemos que llegar a las masas, tenemos que aumentar, o si no, haríamos otro estilo nomás. O sea, nosotros tenemos un objetivo y ese objetivo es hacer este tipo de música y llegar a las personas que les gusten. No, no, el objetivo no es, bueno, vamos a hacer una música que llegue a las masas. Son dos cosas muy distintas. Claro, sí, yo lo decía más por el lado de a lo mejor poder conseguir conciertos para tocar o grupos con quienes tocar dentro de esa misma escena. Ajá, sí, sí, te limita también en eso. Hay muchos festivales trashers acá porque hay más bandas trashers y los trashers tienden a ser un poco cerrados, entonces el kilón no puede ir de repente a tocar. Ya la cultura de metal extremo es muy, muy fuerte y es algo tradicional, ya desde los mediados de los años 80 más o menos que comenzó eso. Y hay muy buenos grupos, pero la parte más power, progresiva, etcétera, recién comenzó a mediados de los 2000 más o menos, creo. Sí, realmente sí. A la hora de invitar a conciertos es, se podría decir que es como una desventaja, ¿verdad? Sí. Prácticamente nosotros estamos armando nuestros propios conciertos y de repente alguno que otro nos invita, pero no es tanto, con tantas frecuentes.